Deberías dejarlo. Eres muy bueno para convencer a la gente. Si eso crees, espero convencerte de que aceptes mi anillo. Gira la llave para encender el motor. Eso es. Giro la llave. No tengo que hacer nada más, ¿verdad? ¿No funcionó? Intenta otra vez, pero más fuerte. ¡Bravo! Eso es. Ahora pon tu pie en el acelerador al tiempo que quitas el otro del freno. Lentamente. ¿Lista? Lista. Hagámoslo. Primero quita el freno de mano. Despacio, despacio. Esto sí que es divertido. Cuidado, cuidado. A la izquierda. Despacio, mira para adelante. Sí, eso hago. Eso es. Muy bien. Bien, 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 bien. Gracias.